Los usuarios se han ido integrando paulatinamente. En este momento la unidad está en una cantidad de 35 niños aproximadamente, atendiéndolos a ellos y a sus familias, ¿verdad? Porque la atención en cuidados paliativos es hacia la familia también. El proyecto tiene aproximadamente 7 meses y está comenzando, por lo cual esta donación es un gran estímulo para poder seguir avanzando, ¿verdad? Y contar con los instrumentos técnicos y médicos que necesitamos. El equipo también está conformado por tres pediatras que hoy, si bien no están acá, son activas en el trabajo de la unidad y está conformada por todas las instituciones de salud del departamento, ¿verdad? Por Sanatorio Mautone, Asistencial Médica Departamental, el área de salud de la Intendencia de Maldonado y hace, por supuesto. La unidad de cuidados paliativos se dirige a aquellos niños que tienen una condición de salud que amenaza o limita su vida. Entonces, por eso es tan importante trabajar con ellos, con ellos y con todo su entorno, ¿verdad? Con su familia, su ámbito social. Nosotros tratamos que pasen lo mejor posible. No alargamos su vida, sino le damos calidad a esa vida, más vida a esos años que le quedan.